Muchas personas se están preguntando qué pasa con mis vídeos. ¿Por qué subo este tipo de vídeos y por qué me suceden estas cosas a mí? Entiendo que muchos no sepan lo que está pasando y parte de eso es porque me eliminaron mi otra cuenta con dos millones de seguidores donde había muchísimos vídeos explicando esta situación. Así que creo que es momento de explicar absolutamente todo. Desde cuándo empezó esto, cómo empezó, con quién empezó, en qué casa empezó. Muchas veces me han preguntado cómo es que no tengo miedo. Bueno, si ustedes conocieran lo que hay detrás de esta historia realmente lo entenderían. Hace un par de meses te compartí el inquietante caso de Fernanda Ni. Un caso en donde si bien recordamos, una pequeña, hija de Fernanda, aseguraba ser acechada por una extraña entidad a la que nombró como Matata. ¿Estás dibujando? Matata. ¿Cómo es el Matata que ves? No entendí muy bien lo que dijo en el vídeo pasado, pero voy a aprovechar que por ella misma salió el tema del fantasma ahorita para que me lo dibuje en una hoja en limpio. Mi amor, dibújame al fantasma que ves, mami. Aquí. Hace unos días, Fernanda ha vuelto a través de una nueva cuenta en TikTok debido a que la anterior fue clausurada. Sus nuevas evidencias respecto a este caso son cada vez más aterradoras y es momento que seamos testigos de lo que hasta la fecha parece no descansar y aún continúa sucediendo en casa. Muy extraño esto. O sea, no sé, parecen rasguños. Si bien recordamos, algunos de los juguetes pertenecientes a la pequeña solían tener movimientos de la nada. Un juguete en particular, justo el que observas en pantalla, es el que la mayor parte del tiempo solía presentar extraños cambios frente a cámara durante las noches. Fernanda, en búsqueda de la verdad, estaría dispuesta a realizar el siguiente experimento. Chicos, sigo sin aceptar que este juguete se mueve solo, así que voy a grabarlo con esta cámara durante toda la noche al lado de otro juguete exactamente igual que me acaba de mandar Fisher Price. Aquí está el juguete nuevo. La verdad, solo quiero grabar este video para salir de dudas y ver si este juguete nuevo se mueve igual que el otro y dejar de hacer mis ideas. Estaba configurando la cámara y de repente, cuando me empiezo a grabar, empiezo a cambiar el fondo a color y luego a blanco y negro, y luego a color, y luego a blanco y negro. El blanco y negro únicamente se activa cuando no hay nada de luz. Y no se grabó nada de lo que dije aquí, pero estaba súper sacada de onda porque no hay ninguna opción aquí que te permita hacer ese cambio. Ok, aquí ya empecé a grabar. Hubo otro cambio de luz mientras yo no estaba, y en este cambio de luz le di zoom para que puedan ver lo que pasa. El video lo puse en cámara rápida para que puedan apreciar el movimiento. No puedo subirlo completo aquí, así que lo voy a subir a mi Instagram. Lo más extraño ocurrió cuando la cámara se cayó. Efectivamente, como pudimos darnos cuenta, el extraño movimiento del juguete era única y exclusivamente el que se encontraba en casa de Fernanda. Es justo en el momento en que la cámara cae, que en la parte superior izquierda de la toma, es evidente una extraña sombra cruzando de lado a lado. Algo totalmente escalofriante, sabiendo que aquella habitación se encontraba absolutamente vacía. Pero si pensaras que este inesperado movimiento pudo haber sido provocado intencionalmente, o que quizá aquel juguete nuevo no tuvo movimiento debido a que se encontraba al interior de su caja, te pido que prestes mucha atención a las observaciones de Fernanda. Chicos, este es el teléfono que se mueve solo y quiero aclarar un par de cosas. Dicen que al estirar el cordón se mueven los ojos, pues no, el cordón solo sirve para arrastrar el teléfono. Los ojos únicamente se mueven cuando las llantas tienen movimiento. Y bueno, aquí tenemos nuevamente el juguete viejo y el juguete nuevo. Miren los comentarios de que era trampa porque el otro estaba dentro de su caja, ¿ok? Puedes hacerlos aquí para que estén en las mismas condiciones que el otro. Vamos a diferenciarlo porque este está nuevo y este tiene detalles aquí. Ok, la cámara ya está prendida. Voy a volver a grabar durante toda la noche. Un teléfono está completamente nuevo. El otro teléfono ha formado parte de lugares que han tenido una vibra muy extraña y mala. Y por cierto, aquí están los cordones para que no digan que se mueven con el cordón. Mañana les subo el video. Pero las cosas parecían empeorar. Fernanda compartió un video más en cuya descripción mencionaba lo siguiente. Video no apto para personas susceptibles. De pequeña, yo tenía una niña imaginaria que se llamaba Diana. No sé si sea casualidad. Quiero que por favor escuchen atentamente lo siguiente. Mamá, ¿son malas? ¿Quién, mami? ¿Mi amiga? Son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi niña me aguanta, mamá. ¿Vete? Mamá, no quiero mi plato. ¿Por qué, mami? Mi niña muerta. ¿Cuáles niñas, mi amor? Niñas muertas. ¿Una niña muertas, mami? Muertas. ¿Muertas? Sí. ¿Me pongas? ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? Chiquitas. ¿Chiquitas? ¿Y cómo se llaman? Lupita y Diana. ¿Lupita y Diana? Sí. ¿Estás lista? Sí. Ok. ¿Cuáles niñas, mi amor? Niñas muertas. 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 Recientemente, Fernanda comparte el video que estás por ver bajo la siguiente descripción. Hoy no tengo palabras. La peor experiencia de mi vida. Apenas acababa de dormir Marina, acababa de cerrar sus ojos y este juguete a la sirenita empezó a cantar solo otra vez. Lo que me parece exceso es que cante en portugués, si normalmente cante en español. Estoy sentada en la cama de Marina frente a este juguetero y quiero saber algo que nunca he hecho. Diana, si eres tú, si existes, si estás aquí, quiero que nos des una señal. ¿Quieres lo que quieres? ¿Quieres una niña? ¿Quieres jugar? No es cierto. Hermano, no. Jorge. ¡JORGE! Increíblemente, aparte de activarse uno de los juguetes del estante, una nueva manifestación a través de esta muñeca se hacía presente. Lo curioso de esto es que aquel movimiento sucedió justo después de que Fernanda solicitara a aquella amiga imaginaria de nombre Diana a dar una señal. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una niña? ¿Quieres jugar? No es cierto. Hermano, no me puedo. Jorge. ¡No, Jorge! Un seguidor me acaba de mandar la foto editada, la que está en mi perfil. Yo creí que se ve una señora. Se ve una señora con un niño en brazos gritando. Bueno, yo le agarré esa forma. Les voy a poner justo la foto que me mandó mi seguidor. Ahorita yo no sé si estoy loco o qué, pero claro veo eso, no sé usted. Ahorita voy a buscar la foto original, la original, así sin un filtro de Marina. Para intentar editarla como la editó ella, a ver si se ve más claro. ¿Crees acaso que estas manifestaciones provengan quizá del espíritu de esta amiga imaginaria? Estaré al pendiente de las nuevas actualizaciones de Fernanda. Mientras tanto, y si alguien entre la audiencia ha pasado por algo similar y tienen sugerencias que pudieran ayudar a Fernanda, por favor, compártanlas en la sección de comentarios. De igual forma, y si tuvieran alguna experiencia paranormal o historia que contar, no duden en compartírmela a través de mi Facebook o Instagram, arroba el mundo de cabeza. Estaré muy atento esperando sus historias. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.